Cada vez se te... Llevan a un ser... No, así tampoco, así tampoco, la dejaba. Este es por lo menos el prián, a mí. Escuchado. Sí debe de haber oído. Ahí vamos. Dale, dale. Ahí, ahí, ahí. Cerocita, cerocita. Cerocita. Cerocita, cerocita. Peleamos y después nos contentamos de estas cosas pequeñitas. Son cosas no enamorados. Y nos queremos, nos extrañamos. Y si lloramos, no, no es de dolor. Y si te busco, quiero encontrarte, porque más que tu amigo, yo soy tu amante. Y nos queremos. 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 Amor, no, no es de dolor, y si te busco, quiero encontrarte, porque más que tu amigo, yo soy tu amante, yo soy tu amante, yo soy tu amante.